Si hay algo que debemos notar y dejar fuera de todo entredicho es que sin importar el estilo de cualquier productor, cualquier cazadisquera o cantante, la línea Eurodisco de Alemania se encuentra íntimamente entrelazada. Es decir que no importa quién lo haga, los resultados son los mismos y lo vemos y escuchamos en producciones de Manfred, Alois Beckett, Alphonse Binford, José Rodríguez, Dieter Böcklen o Axel Breitling. Y es este último quien logra introducir de manera exitosa el modismo romántico en el Eurodisco y a pesar de que su carrera fuese corta con este productor, el cantante austriaco Joy Peters fue su mejor carta de presentación. Así nos lo dice uno de sus mejores sencillos, Don't Lose Your Heart Tonight, que muy por encima de mantener un estilo romántico, la espectacularidad de los arreglos, la impecable dirección y el perfecto manejo de los instrumentos electrónicos hacen que Joy Peters y su Don't Lose Your Heart Tonight destaquen más que los demás en toda Europa en 1986. Don't lose your heart this way. Don't lose your heart this way. Don't lose your heart. 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 Don't lose your heart Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.